¡Hey! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hoy vamos a jugar con la sustitución más usada actualmente de Naruto Toboruto Shinobi Striker Pero antes de empezar, como siempre, no olvides suscribirte y activar la campanita si todavía no lo hiciste Dale que tengo que llegar a los 10.000 suscriptores antes de que termine este año Para ser más exactos, la sustitución más usada actualmente de Naruto Toboruto Shinobi Striker Es esta sustitución espacio-temporal de Sasuke de la batalla final Lo que nos da esta sustitución es literalmente hacer lo que hace el Nindo de Sasuke en Boruto básicamente Usar un jutsu espacio-temporal y también nos reduce el tiempo de recarga ninja Y el usuario se vuelve invulnerable a los ataques durante un tiempo Todos los ataques, tanto ultimate, como técnicas, como herramientas, como todo básicamente Esta persona no sé qué sustitución tiene porque no lo puede ver correctamente Pero, a ver, vamos a hacer un típico combo de las nuevas espadas Tiki y Taka usamos la sustitución, salimos lejos y somos invulnerables Recién no nos hizo nada, pero nada de daño Por cierto, ¿poco se habla del pedazo de combo de 22 golpes que me acabo de marcar, no? Se me hace un buen me gusta y una suscripción si todavía no te suscribí Vamos contra el siguiente rival Y, como recién vieron, acabo de usar esa sustitución Y no me hizo absolutamente nada los golpes del rival O sea que sí, siempre nos somos invulnerables Esa persona recién también usó esa sustitución Lo bueno que tiene esta sustitución es que se puede usar con cualquier rol, cualquier clase ¡Ojo! ¿Por qué me dio la pila a mí? What the fuck, man O sea, ¿habrá quiteado? Creo que quiteo el gordo O no, no, no sé No sé, no pregunto es solo cosa Recién me hizo daño, si no me equivoco, porque ataqué O sea, en teoría, si tenés esta invulnerabilidad y atacás, se te desactiva Sería más o menos como el Mangichio Sharingan Pero en versión Rinne Sharingan, no, una cosa sí, pero en sustitución Diría yo, eh, a lo mejor me equivoco, no sé Si hay un pro ahí como el Roma, que sabe un montón, se sabe más que yo Que lo dejo en los comentarios, pero diría que es eso Si atacamos, ni bien salimos de este ninjutsu espacio temporal Esta sustitución, se nos va a salir esta invulnerabilidad Así que tengan muy presente eso Vuelvo a repetirles que este ninjutsu espacio temporal O mejor dicho, esta sustitución Que me gusta más decirle ninjutsu que sustitución La verdad, se consigue comprando en TLC De clase defensa de Sasuke batalla final, ¿ok? Por lo menos en Youtube, nos llegamos al punto Que en TikTok, literalmente subo un Un TikTok de un clip de Shinobi Tracker Me preguntan cuál es el nombre varias veces Y la gente en TikTok, no sé por qué No ve los hashtags Les recomiendo mucho que usen esta sustitución Aunque diría que esta sustitución Rivaliza directamente con la sustitución de Kawaki Esto no lo dije, pero esta sustitución Se volvió a usar muchísimo más Desde el nuevo balance de ninjutsu Que salió hace muy, muy poco tiempo De hecho, en la última actualización que tuvimos Muchísimos balances de ninjutsu Se cambiaron esto y básicamente ¿Cómo? Amigo, ya estaba reiniciado al ulti y me cancelaron Cuestión, lo que iba diciendo Que básicamente Con este nuevo cambio de balance de los ninjutsu Como que buffearon esta sustitución Porque literalmente antes de esa actualización No se usaba tanto este ninjutsu espacio temporal Esta sustitución Pero bueno, la verdad es que es súper fiel Recomendado al 100% del DLC de Sasuke De Sasuke batalla final, ojo El de Boruto también lo recomiendo Pero el de batalla final Creo que le pueden sacar más jugo Y qué bueno aquí el material pete de Boruto Un shoutout para los fans de Boruto Pero Shippuden le gana Ah bueno, quiso farmear bots Quiso farmear bots el malo este No estoy 100% seguro de qué es lo que cambió Creo que ahora tienen un poquitito más de tiempo En cuanto a la invulnerabilidad Aunque no estoy 100% A ver, vamos a probar Literalmente me acaba de caer una trompada De las mil trompadas estas de madera de Asura Y nada, estamos acá lo más tranqui Lo más bien Es una locura esta sustitución Además que es muy bonito O sea, tengo de hecho en Twitch un clip del Santi Que estamos peleando en PvP Que a veces juego PvP con seguidores en Twitch De Shinobi por supuesto Y estábamos peleando Y él tenía esta sustitución En un momento tiré esa sustitución Y literalmente como que El portal se le abrió Dándome cara a mí Y fue buenísimo Porque literalmente estaba como medio lejos Porque le estaba pegando desde lejos Y salió al frente mío Y fue muy muy épico Como acabamos de ver Esto contaría como una técnica del Rinnegan Así que tengan cuidado Porque lo único que contrarresta Un Mangekyo Sharingan Es una técnica del Rinnegan Y lo único que contrarresta Una técnica del Rinnegan Es otra técnica del mismo Rinnegan Es super troll Y ahora vamos con lo peor de todo Lo único que contrarresta Estas dos cosas por igual Incluso al poderoso Rinnegan Es el maldito Karma Que sí Mis cojones El Karma Tiene el poder de desactivar El maldito Kamui de Kakashi O sea El Mangekyo Sharingan El más poderoso de todos O sea, activa el Karma Mis cojones con Pan Bimbo Mis cojones Con Pan Bimbo Esa vez Vamos a fompechar el gordito Este que está más vivido Que vividín Mirá como corre el zorro Hace tiempo ya Porque tiene poca vida En fin Vamos a pelear entre nosotros Porque ese tiene miedo Para jugar con Kagone Mejor Mirá, mirá Quiere venir a robar Tira el gordo Rápido Kamui Sí Sí Ay, Nt No, se intentó Vamos a caer segundos Al final A no hacer que lo mate rápido Lo veo complicado Sí, segundos No está nada mal ¿Es un trinámico que lo mata? Sí Sí Lo viste amigo Lo viste No puede ser Que falle esa trinámica tan solo Amigo Voy a acabar dejando este video Espero que te haya gustado Si llegaste a esta parte del video Te mando un abrazo muy fuerte Muchas gracias por apoyar Viendo el video completo Vamos en unos días Con un nuevo video En el canal principal O si no A lo mejor Nos vemos en el canal secundario Que ya lo volví a reactivar Estoy haciendo contenido también ahí Y también estoy haciendo contenido de edits de anime A TikTok A Instagram A YouTube En fin Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!